y llegaron las primeras lluvias por lo tanto llegó el momento de preparar la tierra cuántos de ustedes amigos de que nos ven han pasado por esto o tal vez lo siguen haciendo preparando la tierra para sembrar ya que vinieron las primeras lluvias la que le llaman la cosecha para sacar la cosecha de primavera ya hoy en día muchos no se atreven porque dicen que estas lluvias no son muy muy constantes es casi una lotería el poder sembrar en primavera y eso a muchos le ha generado pérdidas y es que deciden hacer nada más postreras pero aquí un amigo nos envía esto como está preparando su terruño y por eso queríamos compartirles porque sé que muchos de ustedes así lo hacen o lo han hecho en algún momento de que dándole honor a esto verdad nuestro canal el salvador en el campo pues una de las cosas más puros más puras del campo es ver esto y por supuesto este instrumento la yunta de bueyes jalando para ir arando haciendo los surcos y luego ya van los que van sembrando trabajo en equipo y ayudados por varias personas que están trabajando la tierra y el inseparable perrito también verdad y ustedes que ocupan para dar la tierra 100 utilizando la yunta de bueyes o utilizan alguna otra máquina díganos los ahí en los comentarios también díganos por favor si hacen siembra de primavera o sólo hacen postrera nos gustaría saberlo y para ir midiendo cómo está la situación en lo personal los que conozco pues deciden esperarse hasta allá por agosto septiembre para después que pasa lo que le llaman la canícula aquí tenemos las imágenes que como dije antes esperamos que a ustedes les puedan traer muy buenos recuerdos o algo con lo que se puedan identificar hasta el día de hoy verdad así que ahí esperamos sus comentarios a ver qué nos dicen y ahí seguimos siempre viéndonos en más vídeos de su canal el salvador en el campo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.